¿Qué pasa mi gente de YouTube? ¿Cómo estáis un día más? Bienvenidos a mi canal de Kruger33, mis queridos panacotas Que en el anterior vídeo se me olvidó deciroslo Mis queridos panacotas, ¿qué quieres? Cuéntamelo ¿Quieres salir tú también? Como comentaba, vamos a ver un vídeo sobre el viajero feliz, ¿vale? Vamos a ver los 10 típicos platos de Argentina ¿Eh? ¿Tú también tienes hambre o qué? Y pues eso, espero que os guste el vídeo Como siempre digo, dejar aquí abajo el link en la descripción del vídeo el que estamos viendo Y no os olvidéis suscribiros, darle like y activar la campanita Que siempre os agradece un montón ¿Sí o no? Díselo Suscribiros Argentina es un país mundialmente conocido por factores como el tango, el fútbol O su acento tremendamente característico Sin embargo, otro de los aspectos de esta tierra que no puede pasar desapercibido Es su gastronomía Resultado de la mezcla de su esencia y la influencia de otras regiones Algunas de las herencias de su cultura nativa son el mate y las elaboraciones con maíz, granos y patata Mientras que también pueden rastrearse influencias africanas, españolas e italianas ¿Quieres descubrir algunas de sus delicias? Entonces, no te pierdas lo que te traemos a continuación ¡Uy, qué pesado eres, tío! Comida típica de Argentina 10 platos que debes probar 1. Empanada Argentina Una empanada es una masa delgada de pan, masa de maíz u hojaldre Que se rellena con alguna preparación salada o dulce Y puede ser cocida al horno o frita Por lo general, la empanada argentina está elaborada a partir de harina, de trigo y rellena de carne Y las más conocidas son las empanadas tucumanas, las de Buenos Aires, las cordobesas y las jujeñas 2. Yo la empanada argentina sí que la he probado y la verdad es que está bastante buena y a mí me gusta mucho Los asados de carne son muy famosos en Argentina Y es por ello que podrás encontrarlos en cualquier restaurante o reunión social Y es que su carne es de primera calidad El truco para que el bife sea perfecto está en el grosor de la pieza de carne Que por lo general, no debería ser mayor a 3 centímetros Además de una buena plancha para su cocción 3. Chimichurri El chimichurri es un aderezo muy utilizado para acompañar los asados Se trata de una salsa bastante líquida, realizada a base de perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y un poco de sal Igual que he probado algunas comidas argentinas y tal, el chimichurri no es que me guste mucho También se usa mucho para acompañar el choripán y para marinar pescados y aves Incluso es utilizada como aderezo para algunas ensaladas 4. Locro Se trata de un tipo de guiso a base de calabaza, granos, maíz y patatas que evidencia los aportes gastronómicos europeos En algunas provincias de Argentina También se prepara con arvejas Y es que este plato tiene un sinfín de posibilidades que irán variando en función de la provincia de origen y de los gustos de cada uno 5. Choripán El choripán es uno de los grandes platos representativos del país Es una preparación deliciosa y muy fácil de hacer que consiste en un pan relleno de un chorizo asado a la parrilla Por lo general se elabora con pan francés Yo sí que lo he probado también y a mí me gusta mucho también Se adereza con chimichurri Además es una comida rápida, fácil y económica Por lo que se ha convertido en una opción recurrente entre la comida callejera 6. Picada La picada es un plato diseñado para compartir Que usualmente sirve de entrada o aperitivo en cualquier reunión Hay muchas variaciones del plato, por supuesto Pero una de las más sencillas incluye queso, jamón, salami, aceitunas y algunos snacks Como las patatas fritas, palitos de maíz, salados o maní Se suele servir en bandejas grandes para comer antes de un asado o como previa a una cena Como habéis visto, picada no quiere decir carne picada O sea, picada tiene diferentes sentidos Ya habéis visto, aquí parece de embutido Pero tiene de ensalada, lo tienes de carne Como parrilladas de carne Es muy común que se acompañe con bebidas como la cerveza, el vino o alguna gaseosa 7. Chipás y chipitas Esto no lo he probado Esto es un plato que ha tenido una gran controversia a su alrededor Ya que algunos consideran que es de Argentina y otros que es de Paraguay Sin embargo, fue recientemente declarada por... Ya sabéis, sea lo que sea, vosotros en los comentarios decidme qué opináis De qué país procede el chipás y chipitas Por la UNESCO, como una comida típica de Argentina Su origen se remonta a la época de las misiones jesuitas Y la variante más frecuente Se elabora con almidón de mandioca, leche, queso, huevos, un poquito de sal y manteca o aceite Se trata de pequeños bollitos de 4 centímetros de diámetro A los cuales en algunas ocasiones se les agrega semillas de anís y en otras se les añade un poco de jugo de naranja 8. Dulce de leche A pesar de que el dulce de leche se consume en varios países Y que prácticamente todos se atribuyen la invención del dulce En Argentina hay un documento en el Museo Histórico Nacional que data del año 1829 En el cual se estipula ese año como la fecha de invención del dulce El mismo tiene una textura de crema o natilla Por lo que usualmente se puede untar en tortillas, pan o galletas Para su preparación se necesita leche de vaca, azúcar, vainilla en rama y bicarbonato de sodio Todo esto se pone al fuego y al finalizar se guarda en un envase de vidrio No sabía que el dulce de leche era de origen argentino Puede ser propiedad de muchos países Pero con el documento ese parece ser que lo sacaron de Argentina ¡Qué grandes! Este es un dulce característico del país Si visitas Argentina, debes hacer una parada obligatoria en alguna pastelería o kiosco para probarlo La de la gallina del alfajor se hace tanto a nivel industrial como en forma artesanal Se trata de dos galletas de forma redonda que son horneadas y se rellenan con dulce Algunos deciden colocarle un poco de crema de leche en los bordes y añadirle coco o chispas de chocolate 10. Mate Por último, debemos mencionar el mate El cual es característico tanto de Argentina como de Uruguay Se trata de una infusión a base de hierba mate, la cual le da el nombre a la bebida En los países donde se consume, utilizan un envase especial llamado, según la zona, mate, cuía, porongo o guampa Este recipiente viene acompañado de una bombilla de metal, sorbete o tubito De lo que bebe es mucho el Messi El mate, al igual que el café o el té, tiene un efecto estimulante Gracias a la cafeína que contiene, es considerada una infusión digestiva y depuradora Posee un sabor amargo, por lo que algunos deciden agregarle azúcar o stevia No puedes dejar de probar estos platos en tu... Bueno pues aquí termina el vídeo, como habéis visto estos son los 10 típicos platos de Argentina Entre ellos, como muchos conoceríais, el mate, el choripán, el asado argentino y tal Que de hecho, cuando vaya a cenar al che argentino que tenemos aquí en Zaragoza 1 Grabaré un poco para que veáis y tal No es como allí, obviamente, ¿sabes? Pero como es un che argentino, pues lo subiré al canal Espero que os haya gustado el vídeo Si os apetece hacer alguna de esas comidas, ya sabéis Buscáis la descripción y ahí os aparecerá paso a paso como tenéis que cocinarlo, etc. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado Que os haya entrado un poquito de hambre Y que vayáis a merendar porque son exactamente las... Aunque no tengo reloj Las 5 Las 5 y 20 de la tarde Yo voy a merendar también porque me ha entrado bastante hambre Así que con esto me despido por hoy No os olvidéis suscribiros, darle like Que siempre se agradece un montón Y activar la campanita si no os queréis perder ningún vídeo más Venga, despídete Adiós, panacotas Ah, quita Ah P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias por ver el video.